Fíjate nada más cómo estaban los salarios en 1993, en la zona A era de 14.27, en la zona B era de 13.26 pesos con 26 centavos y en la zona C era de 12 pesos con 5 centavos, 0.05. Sí. Ahorita, en este año, a partir del 27 de noviembre, la zona salarial empieza, la zona salarial tiene 63.33 pesos. La zona A, la que se homologó. No, la que se homologa es la C con la B. La C con la B, ah, ok. Y queda en 59.08. Ah, caray. Sí, entonces. Hay una diferencia tremenda. Hay una diferencia muy grande, entonces, eso ha tenido molestos algunos sectores, sobre todo empresarial y de los trabajadores. Siempre ha sido mi punto de vista, mi criterio, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es inoperante. Creo que no busca equilibrios sanos dentro de las diferentes zonas geográficas del país. Ahorita lo estamos viendo con esto. El salario en la zona A se dispara a 63.33 y en la zona B se homologa al C con la B a 59.08. Caray. Hubiera sido al revés, o sea, subir. Que se homologara a todo el país. Sí. ¿Qué criterios son los que se aplican para definir a B? Exacto, para definir. Pues, supuestamente, fíjate nada más, aquí tenemos lo que es la zona integrada por Baja California. Baja California Sur, Guerrero, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. La zona B, que ya queda también comprendido Tabasco, es Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, San Luis Potosí, por decirlo, algunos estados, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Considero que aquí en Tabasco es una zona totalmente cara. Lo vemos. No, güey, no. Tenemos que utilizar, yo creo que al año, los 360 días del año el clima. Aquí los que no trabajan, trabajan en Pemex o en CFE, que tienen subsidios, pues nos cobran las cosas como si trabajáramos en las paras estatales. Entonces, imagínate el salario mínimo, cómo impacta, cómo golpea el bolsillo de los trabajadores que viven del salario mínimo. Claro, la mayoría está dentro de tres, cuatro, cinco salarios mínimos. Hay quienes ostentan más, o devengan más. Pero lo importante de esto es lo injusto que es aplicar un criterio como hace la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y además le hemos visto operar durante años, es lo mismo, nos reunimos, los patrones, los representantes, la Junta, ¿no es qué? Son una comisión tripartita. Y siempre sale lo mismo, siempre sale el mismo resultado, un aumento entre 4 y 6%. Y sí, la referencia que toman es el déficit inflacionario que marca el Banco de México. Es la misma decisión. ¿Qué se necesita hacer ahí? ¿Cómo reformar esto? Mira, realmente incurrir en los errores en el pasado, como fue en el sexenio de los 80, cuando el presidente López Portillo, que se emita más circulante, nos iríamos prácticamente a una inflación desmedida. Y eso nos pegaría, entreguíamos de nueva cuenta, a una recesión económica que impactaría a todos los sectores de la sociedad. Yo creo que aquí el equilibrio más sano es que realmente la Comisión Nacional de Salarios Mínimos haga un análisis de fondo. ¿Qué zonas son las que más impactan? Sobre todo las zonas petroleras, donde todo se incrementa. Es increíble que esta zona del país, como es Tabasco, haya estado durante muchos años sumergida en la zona salarial. Y que ahora pase ya a la zona B con el salario de la zona A.